¿Sabías que en el intestino tenemos neuronas y que en el corazón también? Hola, soy Renata Herrera, coach profesional en psicología de la alimentación y fundadora de Bienestar Infinito. ¿Sabías que en el intestino tenemos neuronas? ¿Y que en el corazón también? Y ahí tenemos más de 40.000 células cerebrales especializadas. Sí, en el corazón tenemos neuronas. El pequeño cerebro está en el corazón. Esto no es una metáfora. Ahora, esas neuronas están ahí y funcionan y piensan de forma independiente de las neuronas del cerebro. Estamos condicionadas a ver el mundo a través del cerebro y rara vez conectamos con el corazón. Cuando armonizamos las neuronas del corazón y del cerebro, del corazón y del cerebro, pasan maravillas dentro de nuestro cuerpo. Entre muchas otras cosas que nos pasan es que durante el día procesamos mucho mejor y más rápidamente toda la información. Esto es porque procesamos la información desde el corazón, sin pasar por el cerebro, que es donde está el ego y donde están todas las limitaciones. Obviamente, esto tiene una repercusión muy importante en nuestro peso y en nuestros hábitos de alimentación. El ejercicio de hoy es el que se usa en el HeartMath Institute, que es un reconocido instituto de Estados Unidos que se especializa en enseñar a tener acceso a la intuición del corazón para que podamos convertirnos en la mejor versión de nosotras mismas, para que podamos sanar y encontrar el balance a través de las emociones. ¿Comes de forma emocional? Realmente, este ejercicio es para ti. Te voy a dar los pasos en los que lo vamos haciendo. Así que, siéntate cómodamente. Paso número uno. Cambia la tensión de tu mente pensante al corazón. Para eso, toca la zona de tu corazón. Puede ser con un dedo, puede ser con la palma abierta, puede ser como con un mudra, que puede ser uniendo tus manos como si estuvieras rezando y permite que tus pulgares o tus dedos gordos toquen tu pecho como tú quieres. Esto es para que tu atención siempre vaya al lugar de tu cuerpo, donde está tu mano o tu dedo, donde tengas esa sensación. Y así vas a identificar hacia dónde debes estar dirigiendo tu atención. Paso número dos. Cierra los ojos y haz cada vez más lenta tu respiración. Más o menos inhala en cinco segundos. Y exhala en cinco segundos. Hazla más lenta, inhalando y exhalando despacio. Cómo te sea cómodo. Cuando respiras lentamente, le estás mandando la señal al cuerpo de que estás en un lugar seguro. Porque solo respiras tranquilamente cuando estás en un lugar seguro. Y el cuerpo reconoce esa señal. Ahora, con esa seguridad y tranquilidad que estás sintiendo en tu cuerpo, estás bajando los niveles de la química del estrés. Y estás empezando a crear la química de la relajación. Tu cuerpo está soltando las hormonas del estrés y despertando las hormonas que sanan tu cuerpo. En tu cuerpo ya están subiendo los niveles de la química que te permite alcanzar estados elevados. Estás segura. Tu respiración es lenta. Paso número tres. Ahora, respira por el corazón, como si el corazón fueran tus pulmones. Inhalando por el corazón y exhalando también por el corazón. Inhala y exhala. Y siente como el corazón se llena de aire al inhalar. Y suelta el aire al exhalar, como si fueran tus pulmones. Y siéntelo también en el corazón. Inhalando y exhalando por el corazón. Con tu atención puesta en el corazón. Paso número cuatro. Este paso es muy importante porque vas a sentir una emoción. El lenguaje de la mente son los pensamientos. El lenguaje del cuerpo son las emociones. Enfócate en sentir, ya sea cariño, aprecio por alguien, agradecimiento o compasión. Y siente. Siente la emoción. Si te cuesta trabajo sentirla, piensa en alguien a quien quieras mucho. Y enfócate en sentir la emoción. Sin mover tu atención de donde está tu mano. Sin dejar de respirar por el corazón. Siente esa emoción. Siente el cariño, el aprecio, el agradecimiento o la compasión. Siente el amor. Esta es la llave a tu verdadero yo. La llave al acceso de quién eres tú como individuo. De quién eres realmente en este mundo. Porque eres una fuente de amor. Desde aquí, tú puedes crear algo nuevo. Una nueva versión de ti. Hábitos nuevos, nuevas costumbres, nuevas decisiones, nueva salud. Y siente. Siente cómo esa emoción profunda crece en tu pecho en cada inhalación por el corazón. Y crece más con cada exhalación por el corazón. Con tu atención puesta donde sientes tu mano o tus dedos. Inhalando por el corazón y exhalando por el corazón. Siente. Siente el amor. Y ahora, abre los ojos. Corté la meditación para no hacer muy largo este videotip. Pero lo que te pido es que te quedes sintiendo ese amor. Respirando por el corazón por lo menos 10 minutos todos los días. Créeme que van a ser los minutos más importantes de tu día. Cuando ponemos coherencia entre las neuronas del corazón y las del cerebro, nuestro cuerpo funciona mejor. Bajamos de forma muy importante los niveles de estrés. Y cuando bajamos el estrés, entramos no solo al estado metabólico ideal, en donde el cuerpo metaboliza perfectamente bien y se libera del peso extra que no necesita, sino que también entramos al único estado en el que el cuerpo puede sanar y mantenerse sano. Es un lugar que te conecta con tu verdadero yo. Y conectada con tu yo verdadero, no hay límites. Puedes lograr todo lo que tú decidas. La cascada de químicos que activas al poner coherencia entre tu corazón y tu mente continúa hasta 6 horas después de que abriste los ojos. Estos químicos activan tu sistema inmunológico y literalmente le hablan a tus genes y te programan para vivir en salud. Lo único que debes hacer es tener un sentimiento profundo y noble y respirar tranquilamente por el corazón. Es así de simple. Como sabes, todos somos energía. Y con este ejercicio también cambias la energía de tu cuerpo y te pones a irradiar amor. ¿Te ha pasado que con solo conocer a una persona la empiezas a querer? Como si tuvieras, no sé, un imán que te atrae a esa persona. Y no te estoy hablando de atracción física. Puedes ser una persona que no te guste, pero la conoces y dices, me cae súper bien. Esa es su energía. Esa persona irradia esa energía de amor, de felicidad que atrae. Y de la misma forma hay gente que con solo conocerla como que te empuja. Gente que puede ser muy guapa, pero que te cae mal al instante. Esa es su energía. Tú decide qué energía quieres tener. Soy Renata Rarastra, tu Health Coach de Bienestar Infinito.